Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de DigaExperimentos Vamos a ver 7 más 1 cosas que he comprado en Aliexpress Esta la dejamos aquí que la veremos más adelante Y comenzamos a ver la primera de las cosas Son básicamente todo navajillas pequeñas De hecho son las navajas más pequeñas que puedo comprar en Aliexpress No he encontrado más pequeñitas Esta es de Transformer Tiene como un clip que asegura la hoja Que podemos, bueno, darle la vuelta luego para ponerla en uso normal Su acero, bueno, no es muy bueno como veremos ahora en la prueba de corte Pero sí que resulta chiquitita y bastante portable Podemos usarla, bueno, ahí veremos los extras que lleva el paquete El corte, bueno, el corte si no es malo es pésimo Es muy malo También os digo que a lo mejor afilándola le podemos salvar un poquito el filo Pero inicialmente no, no corta casi nada Tiene un cordón que es para hacer como un colgante para el cuello Y esto que es para convertirlo en un llavero No está mal, yo creo que está bastante chulo Y lo mejor es que tiene la función de navajilla Que en algún momento nos puede venir bien Esto o todo lo que vamos a ver lo he comprado en Aliexpress Mediante la plataforma Letyshops Que es una página de cashback Que lo que te hace es devolverte un porcentaje de la compra que has realizado Esta es la navajilla que acabamos de ver ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos conseguir nuestro cashback? Ponemos o instalamos la extensión en el navegador Activamos el cashback y ya nos irá a nuestra cuenta de Letyshops Donde luego podremos sacarlo tanto por Paypal como por transferencia bancaria La extensión la recomiendo instalar porque nos ofrece el historial de precios Que ha tenido ese producto y también la opinión del vendedor Vamos a hacer una simulación de compra de este smartphone ¿Por qué? Porque tengo unos códigos descuento que sirven tanto para los usuarios registrados ahora Como los que ya llevan tiempo registrado Simplemente en la cajita donde pone cupón descuento Los introducimos y nos lo aplicarán Son estos de todos modos Bueno si queréis pausar el vídeo lo pausáis Y si no en la descripción del vídeo tenéis los descuentos y como se aplican y todo Esto es lo que yo tengo ya de cashback O sea de reembolso en mi página de Letyshops Y simplemente registrarse con correo y contraseña Y empezar a ganar dinero Yo creo que Letyshops es una de las mejores páginas para eso Para el cashback Siguiente objeto o siguiente navajita pequeñita Esta es bueno está un poquito relacionada con la anterior Que era una especie de llavero de transformer Esta es una llave Visualmente bueno si no te das cuenta que tiene la hoja de la cuchilla ahí Dirías pues una llave un poquito extraña pero una llave Pero no ahí tenemos la hoja de la cuchilla bien pequeñita Su acero como hemos visto en la anterior bastante malo Y el corte pues el corte yo creo que no hay ni corte aquí Pero lo dicho todo sería cuestión de afilarlo un poquito Y yo creo que ganaría de todos modos por el precio que tienen Que son súper económicas no podemos pedir peras al olmo Aquí tenemos la primera y la segunda unidas Y bueno pues ahí tenemos navajita por aquí Navajita por allá Vamos lo que es abrir puertas no Pero cortar cuerdecitas y similar Eso sí que podremos hacer Vamos con la tercera Este especie de cuchillito O carambit en miniatura Es una chulada Está muy chulo Porque tiene ahí para que te agarre el dedo Está hecho en acero Tiene el cordón fiador La funda esta que no es ni piel ni nada Pero oye viene Y es que lo he dicho Por el precio que tienen todas estas navajas Esta viene pues bastante completita Ahora el filo Bueno vamos a lo mismo Es que son filos extremadamente malos Es que no sé por qué no afilan bien estas navajitas Porque yo entiendo que el acero sea mediocre Pero vamos tú lo afilas bien y algo tiene que cortar Pero bueno vamos a ver esta Que yo creo que esta va a salvar un poquito el filo Esta es bien conocida Es una navaja de tipo tarjeta de crédito Que es muy famosa en internet De hecho hay muchísimos reviews respecto a esta navaja Y su cuchilla ahora vamos a ver Está muy afilada En este caso sí que corta bastante bien el papel Pero es algo vamos a decir como ilegal Porque es una navaja que intenta no parecerlo Y eso no puede ser Una navaja tiene que verse que es una navaja Y no otra cosa Por lo tanto esta Bueno vamos a suponer que entra dentro de las cosas Algo prohibidas De todos modos en Aliexpress la puedes comprar sin problemas Vamos a la siguiente Una muy parecida Mostré en un vídeo anterior De cosas compradas en Aliexpress Pero era como más rectangular Y esta es totalmente redonda El mecanismo es exactamente el mismo que el anterior Me gusta está bastante bien construida Tiene el detalle este en rojo Y podemos ponerle el enganche este También para las llaves o similar Que viene incluido El corte bueno también para no hablar de él Más bien el desgarre que hace a la hoja Pero bueno estamos ya acostumbrados Dentro de estas navajas tan baratas A ver que el corte no es muy bueno Pero va a haber sorpresas durante el vídeo Porque hay una de las navajas que corta una barbaridad ¿Qué será esta? Pues eso lo veremos ahora Es una navaja muy pequeñita también En forma de hoja Un diseño que se sale de lo normal Y que sirve también como colgante o llavero Y bueno Problemas que tiene Que va muy dura Porque no sé Le habrán apretado bastante Lo que es las uniones Y no está muy bien engrasada No tengo ni idea El corte El corte extremadamente horrible Así que yo creo que a todas estas Les voy a tener que dar una pasadita Para poder arreglarlas El tema de la apertura Bueno yo creo que abriendo y cerrando Y engrasando un poco Se puede mejorar De todos modos Bueno El diseño me ha gustado La siguiente viene por todo lo alto Porque viene con funda y todo Y un mosquetón La funda incorpora el enganche para el cinturón Que yo creo que no se va a usar mucho Pero bueno Ahí viene el extra La sacamos Y viene a ser como un cuchillo Sin cacha Simplemente lo que es el acero Con doble agujero para agarre Que como es tan chiquitito Realmente no se ni como agarrarlo Pero bueno Es curioso Cuanto menos Está chulo El tema del filo Bueno pues vamos a ver Si hay sorpresas Y no No hay sorpresas Desgarra Más que corta Pero Lo dicho Vamos a intentar Darle un afilado En otro video Y Y a ver si Salvamos un poquito El cuchillo Y he dejado Para la última La mejor navaja De todas Calidad precio Sin duda Es la mejor Que he comprado En este video Bueno Sus detalles En la empuñadura Están muy chulos Todo acero Bien Bien Construido No tiene holguras Y es de las típicas Kinkis No se como se llamarán En vuestro país Pero son de estas De A ver Con esta punta Esta es la típica Navaja de navajero De atracador ¿Por qué? Porque con esa punta Es muy muy peligrosa Y se hinca muy bien Y fijaros Como corta Brutal Corta muchísimo Así que Por sus materiales Su construcción Su filo Su hoja Básicamente Todo Le doy Un 10 sobre 10 Calidad precio Creo que no voy a poder conseguir Una navaja Mejor en Aliexpress Y vamos a ver Que hay dentro De la caja Misteriosa Bueno No es una navaja Bueno Habréis visto en la portada Porque justo era el objeto Que había en medio Es un mechero Nunca había comprado O había tenido un mechero Con carga USB Micro USB O sea Es un mechero recargable Eléctrico No va a gas ¿Y qué tal funciona? Bueno Pues se abre Se enciende la luz LED Tiene indicador de carga El tacto Bueno Pues es bastante chulo De hecho La respuesta es táctil No es de botón Simplemente Con rozarlo Ya se encendería Y como veis Se pone incandescente El anillo interior Que sería Pues para encenderse Un cigarrillo O similar El tema de carga Con una powerbank O cualquier cargador De smartphone Podemos cargarla Y su funcionamiento Pues vamos a ponerlo A prueba Aquí tenemos Un tubito de papel Y vamos a ver Si consigue Prenderlo Y os puedo decir Que va perfectamente Pero que pasa Si lo enciendes Y se te olvida Apagarlo Pues que tiene Como un temporizador Que automáticamente Se desconectará Para evitar Descargar su batería Es un mechero Bien resultón También bien económico Como hemos visto Todo Durante el vídeo Aquí tenemos Todos los objetos Y sin duda Esta es la que yo me compraría Por su calidad Construcción Materiales Filo Y precio Muy Muy ajustado Chau 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 Gracias.